¡Suscríbete! Por televisión, así será el nuevo año escolar dominicano. El Colegio Médico Dominicano apoya las medidas para el COVID-19, pero quería más. Le voy a ampliar esto. Escuchen lo que dijo Waldo Ariel Suero cuando salió en el día de ayer. Dijo, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, afirmó que las nuevas medidas anunciadas por el gobierno para contrarrestar los efectos del coronavirus tienen muchos elementos positivos como el incremento de las pruebas PCR y la incorporación de nuevos laboratorios y mil médicos entrenados en UCI que estaban desempleados. Todas las medidas, dicen ellos, anunciadas, son ideas muy buenas y muy positivas porque no solo van a contribuir a mermar el problema del COVID, sino que van a tener un equipo de personas mucho más preparadas, más calificadas, lo que va a redundar también en beneficio de los médicos que ya están agotados, sobre todo los que trabajan en cuidados intensivos. Eso lo dijo Waldo Ariel Suero en el día de ayer. Consideró que el gobierno debió hacerse un pensamiento más respecto a la cuarentena y el toque de queda. Y él agradeció, por supuesto, al presidente Luis Abinader Corona haber incluido al Colegio Médico Dominicano en la Comisión de Salud, lo que aprovecharán para que en la próxima reunión plantear cómo debía hacerse. Excelente. Miren qué bueno es trabajar para la colectividad. Siempre se habían dejado las anteriores autoridades fuera al Colegio Médico Dominicano. Y ahora, en este proceso de innovar y de hacer cosas favorables para todo el pueblo dominicano, que vemos nosotros con muy buenos ojos, se ha incorporado a esa comisión al Colegio Médico Dominicano. Qué bueno, a buena hora. Así se hace. Se hizo justicia. Porque ellos más que nadie son el Colegio Médico Dominicano. Y pueden dar su punto de vista y su sugerencia. Miren, mientras más expertos estén opinando en la materia, mucho mejor todavía. Eso hay que hacerlo. Eso es de vital importancia. Nos vamos con las demás informaciones. Para que usted que está mirando el programa a esta hora de mañana, se edifique por leto. Vamos a continuar. Dice. Dice aquí, Iván Lorenzo, ve que fuerza del pueblo sería bisagra del PRM si apoya por consejo. Déjame ver. Vamos a ampliar esto. Dice él, si apoya por consejo. Vamos a ampliar por la importancia que reviste. El senador, Aris Iván Lorenzo, vocero del PLD en el Senado, dice que el bloque del Partido de la Liberación Dominicana en el Senado advirtió que el Partido Fuerza del Pueblo será un partido bisagra si continúa la colaboración con el oficialismo en perjuicio de que el PLD sea miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora, todo el mundo sabe que el que tiene mayoría hace lo que quiera. Entonces, el PLD no se debe de quejar por eso, porque el PLD duró 16 años corridos, con todo agarrado y gobernado, con todo ahí en el puño, con todo. Y cuando iban al Congreso, se reían de la gente. Por eso que yo les digo que los que están arriba no acometan los errores del PLD. Ellos se colocaban ayer, ellos iban al Senado y comenzaban a reírse de los otros, porque llegaban a hacer lo que les daba la gana. Entonces, nunca uno se pone, cuando uno está arriba, a burlarse del que está abajo. ¡Ay, porque la vida da vuelta! ¡Mire Jan Alain! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, yo vi ese video y yo era así! ¡Miren! ¡Miren cómo yo! Yo, que trabajo televisión toda mi vida, yo era así, así era que yo hacía, así. Cuando esa señora estaba sentada en esa silla, o cuando se pararon, entregando lo de la documentación, y se tiraron la foto, y yo, eso me ha dado una lección de vida. A mí, yo no sé de los otros, de las otras gentes, a mí eso me ha dado una lección de vida. Porque en un momento determinado, usted cuando está en el poder, allá arriba, mire, que allá arriba, usted está como en una, ¿cómo es que se llama, doctor, lo que está en la Nacaona? Una torre, una torre, y usted está allá arriba, en esa torre. Y usted mira, así, toda la Nacaona, y usted ve lo que estamos abajo, así, chiquitico. Pero usted no ve chiquitico, porque usted está arriba, allá, en el piso 25, 30, o lo que sea, donde sea, un piso alto, en el piso 13, en el piso 12, 9, donde sea. Y usted ve lo de abajo, de allá arriba, donde sale, al balcón, así, como chiquitico. Pero cuando usted baja, estamos todos del mismo tamaño. Entonces, en la vida, hay que tener mucho cuidado. Entonces, no se comiencen a quejar desde ahora, tienen que acostumbrarse, porque así, como usted en un momento determinado tuvieron mayoría, ahora le toca a ellos tener su mayoría, y usted puede jurar que se van a poner de acuerdo de manera permanente. Porque el poder es eso. Lo que hay que hacer con el poder es saberlo manejar. Usted tiene un poder en un momento determinado, sépalo usar, sin atropellar, porque la vida da vuelta. Entonces, viene así, y le pasa como lo de Jean Alain. Viene, y usted se coloca en el papel del otro, y viene el otro, y ocupa la posición suya, y se sienta aquí. Y después tú lo miras, y tú por dentro de ti, tú no se lo dices, pero tú por dentro de ti le dices, y ahora, papá, ¿qué? No es así que uno dice, y ahora, mi amor. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo siempre he dicho que lo público es público. Lo público es público. Yo llego a una institución, y es pública. Yo no me pongo de que llegué, y soy la jefa, y esto, y ponte aquí, y ponte... No, 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 no. Porque nada de eso es mío. Nada de eso es mío. Cuando llegue un momento determinado, yo, es para afuera que voy yo, es para afuera que voy. Y dejo todo eso ahí, porque es del pueblo. Un sillón, una hoja que haya, no es mía, la tengo ahí, pero no es mía. Es del pueblo dominicano. Y el que se sentó en un puerto y creyó lo contrario, se fuñó. Buenos días. Buenos días, mi Osorti. Adelante, magistrada. Buenos días, mi Osorti. Buenos días. Mire, es que todo, todo lo que uno hace, la vida le pasa a factura. Dice la palabra de Dios que el que se exalta será humillado y el que se humille será exaltado. Así como usted se quedaba viendo ese video de Jan Alain con la magistrada, y con el apoyo del ex presidente, que gracias a Dios salimos de ese hombre, así me quedé yo, porque fue humillada en su totalidad. Ahora, mire, mire en la posición que está esa persona que le hizo eso a esa magistrada. Entonces, la vida te pasa factura. Todo lo que sube, baja. Por eso es que hay que actuar bien en la vida y ser temeroso de Dios, porque de que hay un Dios, hay un Dios. Gracias y pasen muy buenos días. Así mismo es. Es como el que llega a un sitio de lo que nombran, entonces llega en el sitio. Entonces, usted sabe que los que estaban ahí ya, que pertenecían al partido anterior, los pobres, están nerviosos y asustados, porque nadie quiere perder su empleito, pero que el gobierno cambió, y es algo complicado, porque se torna una situación como tan dolorosa, tan dolorosa, porque entonces, como eso es público, el que está ahí, que tenía 16 años ahí, y a veces tienen hasta 20 años, 30 en esa institución, entonces, dependen de esos chelitos, y que llegue alguien, ¡eh! ¡eh! ¡yo! ¡me pusieron aquí! ¡y esto! ¡callao! Eso no es suyo, eso es público. Que sea otro el que tome la decisión. Si usted lo tiene que sentar en el mismo escritorio que usted, coge una silla, como ya yo ocupé tu escritorio, trae una silla, y tú vas a ir. Y cuando haya que hacer cualquier cosa, lo hacemos entre los dos, tranquilo. Que sea otro el que decida. De allá, para... Pero de que usted llegar para atropellar, de que persona, ¿no? Todos somos iguales, todos somos humildes, y todos somos iguales ante la presencia de Dios. Y la vida, ¿eh? La vida se va demasiado rápido. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Quiero hacer un comentario por un exército, si se puede, por favor. Sí, sí, está en el aire. Buenos días. ¿Con quién hablamos y de dónde? Con Jesús. Adelante, Jesús. Eh... Nosotros, buenos días, ¿eh? Ah, buenos días. Quiero decirte que Arroyo, y el exército, que fueron los más prestados, ahora van a tener un cargo diferente. Si le pago por ella, están supuestos a coger la diputación y vercelna. Y se dio el receso, yo le decía Macera, porque ella anda acá de los 800 mil pesos que ganaron el que fue Félix. El que fue Félix. Entonces, tiene que volver para la diputación, a una vez que esos nombramientos que lo decalifique. Tienen que ser diputados, no funcionarios del gobierno. Gracias. Gracias por su llamada. Que, por cierto, quiero aprovechar esa llamada para la referencia que hicimos en el anterior bloque de las vacantes que hay en el Congreso, y que yo decía que era una práctica, o que era, no, que ha sido siempre una práctica. Que si, por ejemplo, hay un diputado o una diputada que fallece, entonces ponen al esposo. Si no tiene esposo, ponen al hijo, a un familiar. Yo no sé, porque yo realmente no lo sé, dónde que está registrado que eso tiene que ser así, yo me voy a orientar respecto a eso, lo prometo, porque yo encuentro que eso está incorrecto. Y como que esas prácticas nosotros tenemos que comenzar a superarlas. Si una diputada falleció, ¿verdad?, de un partido determinado, vamos a poner del PLD, falleció una diputada, porque todos nos vamos a ir en un momento determinado. Eso es lo más seguro que tenemos. Y viene esa diputada del PLD y muere. ¿Qué debería hacer el partido? De esos archivos que tiene, de cuando se dio un proceso de elecciones, como que debería ser así, tal vez yo estoy errada. Nadie tiene la verdad absoluta. Y yo busco el que quedó en segundo lugar después de esa diputada. Y aunque haya pasado el tiempo que haya pasado, yo busco esa persona porque fue la persona que en esa circunscripción la gente fue y votó por esa persona. Entonces yo busco el que quedó o la que quedó en segundo lugar y lo coloco de ese partido. Pero que tú vengas y dices, yo soy diputada, falleció mi osoto y grullón, y que vengan, vamos a poner el hijo de ella. No, señor. Que comiencen el ejemplo por mí misma. Que no, ningún hijo, ninguna hija. Porque la gente no votó ni por el hijo mío ni por la hija mía. La gente votó por mí. Entonces hay que buscar en el cuadro que deben tenerlo los partidos la segunda más votada después de mi osoto y grullón. Y usted pone esa de su partido. Usted no puede poner al papá, a la mamá, a la abuela, que hay antecedentes que no han llevado los abuelos con bastones porque Dios es grande. Eso es lo que se llama. Eso es lo que se llama un negocio que establecen, establecen un negocio para que todo se quede en el círculo vicioso de los mismos protagonistas del sistema. Esa práctica hay que acabarla. Hay que acabarla esa práctica. Y los que no se monten en esa práctica saben que su factura, porque la factura llega, uno coge prestado y le mandan la factura, no importa, la factura se la mandan a uno. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo estamos aquí? Bien, bien. ¿Con quién tengo el gusto y de dónde? Me habla Sandra González, Santo Domingo Este. Adelante usted. Sí, Mesoti. Pero no solamente esa situación que claramente tú especificas. Es que están violentando un derecho fundamental que es el de la libre elección. Pero no solamente un derecho fundamental, un derecho constitucional. Entonces, es un respeto a la ciudadanía que uno venga y elija porque conoce la trayectoria de esa persona, sus principios, sus valores, porque usted sabe que hay un público que votamos consciente y analizando previamente. No porque se ría mucho el otro, no porque sea simpático, sino la trayectoria. Entonces, tú vienes y elija un congresista, sean diputados, sean senadores, ah, que después quiere una institución porque la oportunidad se le dio para meterle entre lo que sea. Pero tú estás jugando con mi derecho constitucional y la voluntad popular se impone a todo, a partidos, a reglamentos internos y esa cosa. Entonces, es una desfachatez que se esté imponiendo no solamente familiares, sino que después que se eligen, se quieren ir para otro lado después de haber sido elegido. ¿Usted quería una institución? Entonces, no se, no se, no se, como no se lance como diputado senador a pedir a esa institución porque después que usted lo eligen es una inconsideración. Por lo menos, yo no podría que era un diputado del senador y él hace eso e inmediatamente para mí murió políticamente. Murió porque yo me voy a tomar con una gente que no respetó mi elección, que jugó con mi tiempo y yo me levanté como a mí es un coronavirus a hacer una fila para apoyarte porque creo que tú lo puedes hacer bien para tú y me vas a ver conmigo. Eso es inconstitucional, es antiético, es inmoral lo que están haciendo los partidos. ninguna reglamentación interna de un partido político está por encima de la constitución. Ni los incumbentes políticos de la República Dominicana están por encima de la constitución. Aquí van a tener que organizarse porque están reartando a la clase media pensante. Buenas días, abrazo. Llámeme todos los días, este programa es de usted. si usted la gente fue y votó por usted y usted fue y ganó una una senaduría o una diputación porque la gente creyó en esa propuesta de usted. Ah, entonces usted después hay un nombramiento en tal sitio y usted hay entregó la diputación y el respeto hacia esa gente que fue y votó. Ajá, oye, así es que funciona esto. Ay, yo voy a tener que aprendérmelo porque no sé, yo que yo trato de ser como me busco los problemas por eso porque lo grande de este país es que esta comunicación que yo hago hay gente que no le gusta eso porque hay gente que le gusta otro tipo de comunicación de yo no puedo eso. ni a mis amigos yo le puedo hacer eso, ni a mis amigos. En algo yo se lo digo en su cara, ni a mis amigos yo puedo guardar la forma. Entonces, yo voy a seguir normal haciendo, ustedes saben, la comunicación que a mí me gusta hacer, que es esta y el que se quiera poner guapo que se ponga porque no hay de otra porque yo no puedo cambiar. Cuando yo tenga que cambiar esta forma que yo tengo de comunicar entonces yo tengo que abandonarla irme y no volver jamás a los medios de comunicación y yo tengo un compromiso mientras esté viva con la sociedad dominicana aunque no me deje un chele porque esta comunicación que yo realizo no deja dinero porque el que critica el poder no consigue cuartos en este país. Yo no me voy a cansar de decir que mientras más bandido usted es peor le va. eso es algo de este país que está que en el tuétano como dicen en los campos los viejos en los campos dicen en el tuétano que está. Si usted es un bandido guisó en países como los nuestros me prefiero quedarme así permanentemente consiga o no consiga no permanentemente los hijos míos lo saben ustedes herencia no la van a tener nunca pues yo no se le voy a dejar cuarto ahora cuando usted salga por ahí y diga mi mamá mi oso tigruión usted nunca va a encontrar que alguien diga es una bandida una sinvergüenza porque donde yo estoy no hay sinvergüencería pues yo no la tolero delante de mí no tiene que ser que yo no esté presente porque si yo estoy presente no señor así que con tranquilidad total con mucho amor como siempre pero esta es la forma de mi oso tigruión comunicar no habrá otra no habrá otra tengo que irme al corte yo espero que quede claro eso del congreso hay que ser respetuoso de la gente muy respetuoso y miren hay escuchen algo para cerrar el bloque oiga esto oiga esto para los que están ocupando cargos y están apagando celulares miren si comienzan a copiar de los peledeístas ustedes saben lo que le acaba de pasar a los peledeístas para los que están apagando celulares creyendo que ya y que ya llegué ya limpié recuerden lo que le pasó a los peledeístas y recuerden que esto es una circunferencia que da bastante vueltas y de allá para acá si usted no me ve de allá para acá de aquí para allá en algún momento determinado la circunferencia va dando su vuelta vamos al corte regresamos de inmediato con más de ahí no no